Entonces, Joan, tiene una duda también de que si la válvula nueva es de por vida o no. Bien, dependerá un poco del tipo de válvula que se implante. Se pueden implantar válvulas de implantes metálicos, que están hechas con diferentes metales, titanio y algún otro. Estas suelen tener una durabilidad muy larga y, por tanto, si no hay una complicación, en principio no se tienen que cambiar. Otro tipo de válvulas que se implantan, biológicas que llamamos, que están hechas a partir de material procedente de animales o de cadáveres. Y estas válvulas sí que con el tiempo no es que se produzca un rechazo, y contestamos un poco así también a la pregunta de Jordi, que preguntaba si se podía hacer un rechazo, pero sí que el organismo, estos tejidos, este material biológico con el tiempo se va estropeando y va degenerando. Y estas válvulas sí que se tienen que volver a cambiar. Estas válvulas tienen una durabilidad de unos 10, 15, 20 años, algunos, depende mucho de la edad del paciente, sobre todo en pacientes más mayores tienen una durabilidad mayor, por eso son las que recomendamos en personas mayores. ¿Y por qué las recomendamos? Porque no implica que tengan que tomar anticoagulante. Las metálicas sí que siempre tienen que ir acompañadas de tratamiento anticoagulante de por vida. Y la gran ventaja de las válvulas biológicas es que no necesitan ese tratamiento por la propia válvula en sí. Otra cosa es que el paciente tenga otra indicación de tener que tomar fármacos anticoagulantes. Por tanto, rechazo no es que se haga, es que la válvula va estropeándose con el tiempo. Y segunda, sí, habrán de cambiar la válvula posiblemente, si le ponen una válvula biológica. Pero también hay que tener en cuenta que ahora tenemos estas opciones a través de un cáteter que contaba antes, que facilitan también mucho, pueden facilitar si está indicado y si hace falta estos recambios. O podemos operar varias veces a los pacientes del corazón, incluso a corazón abierto y cirugía abierta. También lo podemos hacer. ¡Gracias!